Es un documental que salió en Netflix, salió justamente hace una semana o dos, si no mal recuerdo. El documental se llama Bob Ross, Accidentes Felices, Traicciones y Avaricia. Yo pensé que me iba a gustar más. Bueno, para quien no conozca a Bob Ross, es este pintor que pintaba en tele, básicamente. Daba tutoriales de cómo hacer pintura al óleo. Muy caracterizado porque siempre hacía árboles felices, rocas felices, lagos felices, cosas así. A mí me gustaba mucho, como tal el pintor me gustaba mucho. Lo compraba mucho como con Art Attack, bueno, Art Attack obviamente infantil, pero este un poco más maduro, ¿no? Sí, sí. Con una temática más madura. Me gustaba muchísimo Bob Ross y creo que el documental yo le tenía como muchas ganas de verlo porque ya lo había visto en el top. Pero no, me decepcionó bastante. En serio. Es un documental, me gustó mucho el tercer acto, el tercer acto está bastante bueno. Bueno, es un documental, primero se basa del hijo de Bob Ross. El hijo como tal no ha recibido regalías, no ha recibido nada. De hecho hasta lo demandaron por usar su nombre, su apellido a Ross, lo demandaron por usar su apellido. ¿Y eso? En algún tipo de compañía y merchandising que quiso algún tiempo sacar él, porque Bob Ross firmó contrato con una mujer que se llama Karen Willemann o algo así. Y ella se quedó todo, 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 pero todo, merchandising, regalías, los cuadros, todos los vendió. ¿En serio? Sí, 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 todo. Lo estás vendiendo muy mal. O sea, ella no ha recibido ni un peso. Ya, no, se está enganchado. Pero no la recomienda. Lo recomiendo si les gustan los documentales. Es que, por ejemplo, a mi esposa no les gustan los documentales más que de temas muy específicos. Este lo puse y de plano me dijo, no, está aburrido, o sea, está lento. Es un documental muy lento, muy, muy lento. No, es básicamente entrevista con imágenes, ¿no? Este. ¿Es película documental o serie de documental? Es película documental, es película documental. Ok. Hay una escena muy padre donde pasan como los diferentes idiomas doblados de Bob Ross. Obviamente iniciando con inglés, español, también guandés. Está muy padre eso, la verdad, está genial. Este. Y pues básicamente es eso. Es el hijo contando la historia de cómo su papá, pues, aún con el legado que hizo y el dinero en realidad que hizo y la merchandising que siguen sacando de él, pues no, no recibe nada, ¿no? Este, y por ejemplo, en algún punto el hijo estaba como de, bueno, yo tengo sus cuadros, yo puedo venderlos. Este, cosas que yo los vi, o sea, yo vi cómo los hizo. Estaba en mi casa, los hizo aquí en mi casa. Y la única persona que está autorizada para decir si un cuadro es original o no de Bob Ross, es, este, una mujer que trabaja justamente para la empresa que tiene los derechos de todo. Entonces, no, ahí hay un problema bien cabrón de, ¿no? Ese no es cuadro de Bob Ross, este, sí, así, ¿no? Y hay unos problemas muy difíciles en cuanto al mercado técnico y publicidad, ¿no? Y se metieron justamente en el tercer acto, es como el acto de, pues, se podría decir de llevarlo a juicio, ¿no? Esto, este, no te dicen en qué procede, obviamente esto es información cerrada, clasificadas, podría decir. Este, pero, pues, sí quieren proceder en eso, ¿no? Y justamente por eso salió un documental sobre el tema. Estaba un poco triste, ¿sí? Pero también yo me pongo a pensar, pues, bueno, fue el trabajo del papá. En realidad los hijos, pues, sí, son sus hijos, ¿no? Pero, no, por eso tienen que recibir algo, ¿no? Del trabajo del papá. Sí, sí, sí. Creo que por eso lo empaticé mucho. Porque fue como de, güey, están peleando algo que ellos no hicieron. O sea, su papá lo hizo. Y sí, la cagó tal vez darle todos los derechos a la... A la esposa. No era la esposa, ni siquiera era la esposa. Esa era la jefa, se podría decir. La jefa de la compañía. De la empresa. Ajá, híjole. Ok. Oye. Pues, fíjate que me intrigaste. Me la vendiste. Capaz si no era tu propósito, pero me la vendiste muy bien. Si les gustan los documentales, veanlo. Y si les gusta Bob Robs, también, ¿no? O sea, es bueno enterarse de eso. Sí. Pero comúnmente es lo que digo. Si no te gustan los documentales, este no te va a gustar. Ok. Ya, no es la decepción. O sea, no hace nada. Exactamente. Hay documentales que aunque no te gusten los documentales, lo ves y es genial. Este no. Ok. Este es un tema muy específico. Esto no tiene nada que ver con el documental, pero yo me acuerdo que conocí a Bob Ross por Eugenio Derbez. Por la parodia que le hacían. Ah, por sus parodias. Por las parodias. Y justo el mal doblaje que le hacían y este vato lo parodiaba. Por eso conocí a Bob Ross. Ok. Ah, el documental está doblado así. Por cierto, les recomiendo verlo en inglés si no les gusta ese tipo de doblaje. Este tipo de doblaje donde hablan en inglés en el fondo y lo dejan como bajito. Y arriba hablan como, oh sí, y vemos esta pintura súper bonita y vamos a poner una redilicia. Este tipo está doblado así. Creo que es a propósito, ¿no? Es a propósito, sí. Pero a mí me molesta. Bueno, a mí no me gusta. Bueno, a mí me molesta.